Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, dime algo chico, le llegó el turno a la alcaldía de Baruta. ¿Quién es? El Cepín. ¡Ay, qué susto! Te digo, más de uno, Mingo, en esa alcaldía debe andar chorreado, aunque, bueno, para ser sincera contigo, esto no me tomó por sorpresa. Eso estaba de anteojito, Mingo, eso se veía venir, chico. Mira, Mingo, después de que esta gente del régimen arrancó con el espectáculo anticorrupción y se encargó de hacer circular esa foto del ingeniero municipal de Baruta en la que aparece con el hermanito Perdomo, precisamente, el primer hermanito que ese cuerpo de seguridad se llevó detenido. Bueno, Mingo, obvio, obvio que los siguientes en la lista iban a ser los funcionarios de esa alcaldía. ¿Qué creían? ¿Que no iban a ser requeridos? ¿Que no los iban a convocar? ¿Que iban a salvarse de ese interrogatorio, siendo ellos los encargados de dar los permisos o supervisar las obras que la constructora HP estaba levantando en las Mercedes? ¡Ilusos, ilusos, 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 Mingo! Esas invitaciones al SEBIN, mira, ya estaban impresas con nombres y apellidos, Mingo, desde el mismo momento en que el Nicolás decidió que era un buen momento para tener un arranque moralista, pues. ¡Caiga quien caiga! Ese es el eslogan, Mingo, ese es el eslogan de la campaña, mi amor. Es más, chico, no dudo, no dudo, Mingo, que cuando ocurrieron los primeros arrestos, cuando detuvieron al Júbel Roa, a la Jocely Ramírez, a la Johanna Torres y a los hermanos Perdomo, como los funcionarios de la alcaldía de Baruta comenzaron a poner sus bardas en remojo y a buscar los mejores abogados penalistas, por supuesto, porque de que sabían que iban a recibir la visita del SEBIN, lo sabían, Mingo, esas edificaciones tan lujosas despertaban suspicacias, Mingo. ¿Cuántas veces no lo hablamos nosotros, vale? De la noche a la mañana, Mingo, las Mercedes dejó de ser lo que era para convertirse en lo que es. Que, ojo, 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 si estuviéramos, Mingo, en un país normal, estos cambios no hubiesen sido sospechosos, pero desde el mismito momento en el que ocurre el cambio de las ordenanzas para permitir estas nuevas edificaciones, desde ahí comenzó a torcersele el rabo a la puerca, mi corazón. Sí, nosotros, nosotros hemos sido testigos, Mingo, de la transformación de la zona. Las Mercedes pasó a convertirse en el downtown, a lo Brickell, con rascacielos modernísimos, un derroche de edificios construidos en tiempo récord y sin mezquindad en el uso de materiales costosos. Eso, Mingo, eso no era normal. Ese despilfarro a lo Pablo Escobar, esa abundancia desmedida y claramente sin justificación, iba a desembocar en lo que estamos viendo. En la venganza de una banda contra la otra, porque los jampones de un bando se volvieron muy ambiciosos y no repartieron el botín como estaba acordado. Y en el interín fueron incorporándose más y más y más y más y más ambiciosos que se engolosinaron con la riqueza súbita y que se confiaron de la impunidad con la que los dejaron actuar. Porque nadie, nadie, ningún cuerpo de seguridad, les ponía a las esposas. Bueno, ahora tienen que atender las invitaciones de cortesía que les hace el SEBIN. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Somos del SEBIN! Está el ingeniero municipal de Baruta y el director general de la alcaldía. ¡Y el alcalde! ¡No, no, no, no! ¡El alcalde todavía no lo molesten! ¡Por él venimos más tarde! ¿Qué tal? ¡Mingo! ¡Apostamos! ¡Mingo! Darwin González también será requerido dentro de poco, mingo. No puede ser que un alcalde no esté enterado de lo que pasa en el municipio que regenta. Pues lo mismito que Nicolás, mingo. Me vas a decir tú que él no sabía, Nicolás, lo que estaba pasando en PDVSA. Mira, mingo, apenas estamos viendo la primera temporada de este show, mi amor querido. Después, después supongo van a visitar las otras alcaldías. ¡Chacá, domingo! ¡El Atillo, domingo! ¿Ah? ¿La de Sucre? No sé, mingo. A estas alturas, ya no sé quiénes son los intocables y quiénes cayeron en desgracia, mi amor. Por cierto, mingo. Por cierto. ¿Qué irán a hacer con ese pocote de rascacielos que quedaron desocupados? ¿Apartamentos para misión vivienda? Mejor no les doy idea, ¿verdad? Cambio de fuera. Está circulando. ¿Qué irán a hacer con ese pocote? Estaba con eso, ¿verdad?